Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de hoy, y esta vez vamos a hacer un hamster, como pueden ver muchachos anteriormente fuimos un gatito y esta vez somos un hamstercito, así es, nos hemos transformado en un hamster, y dicen que la vida del hamster es bastante cómoda, bastante buena, y no lo sé, no lo sé, aquí estamos, no veo nada interesante aquí en mi propia jaula, tenemos cajas misteriosas, partículas, por alguna razón, Baby, ¿puedo adoptar esto hamster? Adopto, no se puede adoptar un hamster, pero son bellos, objeto de misión, a ver, misiones, tenemos misiones de hamster, un metro grupo hamster, juega durante 15 minutos, ok, le acabo de generar un amigo hamster, hola, hola amigo hamster, oye, soy boy, bola hamster, quiero esa bola de hamster, no se puede, no se puede tener nada, así que me voy, me voy, de este mundo, me voy, al mundo real, Roblox the movie, Roblox a la película, uy, aquí en esta habitación hay muchas cosas interesantes, a ver, yo voy a subir por la pista de autos de carrera, ¿por qué? ¿por qué no? soy un hamster y puedo ser todo lo que quiera, aquí tenemos el audito, y quiero que te empujes, quiero que funciones, bueno, no funciona, ok, calcetines enormes, en esta cama así de autos, ay, ay, una hamster, ¿cómo estás? bella dama, quiero presentarme, soy Louis, y me gusta tu pelo, mentira, no me gusta, me voy, hamster simulator 2, oh, y hay un hamster, un simulador de hamster 2, a ver, tenemos un mision, tenemos que ir más ahí por aquí, a ver, una moneda, la moneda nos puede servir para comprar cosas, así que vamos a agarrar la hamster moneda, tenemos una monedita, muy bien, y en este lugar estoy viendo que hay varias, así que vamos a ir a recolectarlas, podemos subir por aquí, al ser un hamster, hay que hacer demasiado parkour, porque somos muy chiquititos, a ver, que tenemos por aquí, libros, blog, ilustrator, a ver, mmm, no hay el piseño, un mapa, no importa, yo solo quiero mi hamster moneda, a ver, que más tenemos por aquí, ay, me caí en el cajón, ay, mejor me voy por aquí, otra vez, más calcetines, no puede ser posible, a tantos calcetines, y a tanto todo, creo que en esta habitación, simplemente ya no hay más nada, y después de revisar y buscar, nos vamos a dirigir hacia otra habitación, compra en equipo, es que igual el equipo que quieres comprar, a ver, no hay que ir a comprar nada, todo es plata, todo es plata en esta vida, muchachos, y yo solo tengo dos hamster monedas, así que, me voy a ir de esta habitación, para siempre, yo no voy a ser un hamster, y me voy a ir, y me voy a ir para siempre, a ver, que más tenemos en esta casa, esta casa enorme, vamos a ir al baño, quizás en el baño encontremos más hamster monedas, sí, hay una arriba del inodoro, tenemos que subir por la pila de papeles higiénicos, vamos a subir, muy bien, y, no puedo subir, ahí está, subimos en la pista de papeles higiénicos, es todo muy blanco, no veo nada, y caemos, uy, cuidado que casi caemos, no en el borde, sino que, adentro, estoy viendo que, por aquí, hay más hamster monedas, vamos a ir a buscarlas, la ducha está encendida, y vamos a tener, no está, cuatro hamster monedas, que pasa si me meto al baño, si me meto un bañecito, así en la ducha, no pasa nada, bueno, ya tenemos los hamster monedas, y nos vamos a ir del baño, y vamos a dirigirnos hacia otro lugar, a ver, que hay más, voy aquí, no puedo correr, con mi bola puedo ir más rápido, a ver, no voy más rápido con mi bola de hamster, ya no la quiero, voy a tirar la bola, muchas gracias, compro un paquete de pilas superiores, hay un hamster hall, un hamster spiderman, y un hamster iron man, muy, muy impresionante, estoy viendo, una hamster moneda aquí al frente, pero primero vamos a revisar, en la habitación de los padres, a ver, que tenemos por aquí, algo me dice, mi olfato de hamster, que aquí, hay una hamster moneda, si, miren, no sabíamos, ya sabes, donde hay que subir, hay una hamster moneda, a ver, estoy viendo otra hamster moneda, por esta dirección, sígueme, los hamsters, los verdaderos hamsters, tienen que seguir, y aquí estoy viendo la hamster moneda, pero no sé por dónde subir, este hamster me está siguiendo, es mi hijo, hijo, te voy a enseñar la vida de los hamsters, y cómo agarrar hamster monedas, paso número uno, no me sigas, porque ni sepa de dónde hay que ir, a ver, mmm, cómo podemos subir de aquí arriba, algo me dice, que vamos a tener que hacer, un parkour, muy genial, a ver, sígueme, hijo, sígueme, mmm, salinas, por aquí, y de aquí, y, no, no funcionó el parkour, no sé cómo subir aquí en la cama, muchachos, cómo podría, alcanzar la hamster moneda que está por aquí, quizás subir de otra forma, a ver, por aquí quizás, aquí, mmm, no encuentro las formas de subir, a ver, vamos a irnos por el otro lado, quizás podamos encontrar otra cosa, algo que no hayamos visto, porque aquí hay dos libros, pero no encuentro nada más, quizás, no encuentro una forma de subir, aquí, a la cama de los padres, quizás, en el lado de la sábana, tipo, por aquí, listo, la he conseguido, muchachos, sabía que, en esta frazada de los padres, con la que hacen la cama, iba a poder conseguir, la hamster moneda, número seis, muy bien, mi hijo me ha seguido los pasos, no sé, pero le enciendo la luz, hijo mío, ven, no sé aquí, muy bien, ahí tienes tu hamster moneda, hijo, espero que la disfrutes, ahora vamos a ir a buscar la hamster moneda, de este lugar, que si no me equivoco, está, justamente, por aquí, hay que subir, ahí viene mi hijo, hijo, yo te voy a mostrar, hay demasiadas cosas aquí, en el mundo de los hamsters, que hay sacrificios, por los que uno debe tomar, y sobre todo, agarrar, hamster monedas, y tenemos ya, siete hamster monedas, vamos a ir a buscar más hamster monedas, donde haya libros, me voy a subir, porque es buena señal, de buscar, más hamster monedas, este es el paraíso de los conejos, ¿cómo parece esto posible? ¿por qué los conejos tienen, un paraíso más bonito que el mío? eso no me gusta, a ver, saltamos aquí, perfecto, saltamos, a ver, hey, no puedo saltar esto, esto no se puede saltar, esto es el mundo de los conejos, es muy extraño, a ver, si puedo saltar, voy aquí, a ver, saltamos en el mundo de los conejos, Rufus, Rufus, te estoy agarrando y Rufus no hace nada, bueno, no importa, si solo vengo a buscar aquí mis hamster monedas, no quiero molestar a los conejos, me voy, agarramos la hamster monedas, hey, estoy viendo otra hamster monedas, en ese lado, no puedo pasar por aquí, bueno, paso por aquí, pero acabo de ver otra hamster monedas, Lirio, hola Lirio, ¿cómo estás? ¿acabo de ver una hamster monedas aquí? ¿o es una pelota? Es una pelota, ¿no? Es una bola, y aquí hay, sí, miren, mi instinto de hamster me decía que aquí adentro ha habido una hamster moneda, mi hijo se ha perdido, adiós hijo, que te vaya bien a la vida, sin tu padre, digo, sin tu madre, adiós, y ahí estoy viendo una hamster moneda voladora, pero que no vamos a ir a alcanzarla, porque necesitamos algo con lo que volar, y aquí estoy viendo un conducto, mi instinto de hamster dice que vaya por el conducto, que quizás encuentre maravillosas en el conducto, así que vamos a ir a buscarla, vamos a ver qué pasa por este conducto, tenemos nueve hamster monedas, y con esta tenemos la número diez, una hamster coin, una hamster moneda, ahí viene mi hijo, hijo, por favor, sígueme, te voy a enseñar el camino de la vida, el camino de la milanesia, el camino de la buena vida, el camino donde hay demasiadas hamster monedas en el mundo, y muchísimas otras cosas, es interminable este conducto, no puede ser, justamente ahí estoy viendo la salida, y estoy viendo a mucha comida, y muchas hamster monedas, pero antes de ir ahí, no olviden dejar su like, y suscribirse para más videos como hamster, así que nos vemos muchachos, y despídate hijo, adiós.